Música Esto cura de un solo golpe la diabetes, riñones, páncreas, hígado, nivela el colesterol, mejora la vista, elimina la grasa acumulada y más. No hay medicamento que se compare con esto. Actualmente, el enfermarnos puede resultarnos caro. Muchas de las enfermedades que se padecen hoy en día, requieren de tratamientos médicos y con fármacos que pueden resultarnos en extremo costosos. Esto sin contar con los efectos colaterales que estos puedan traernos. Por eso, siempre resulta recomendable el hacer uso de los elementos naturales para obtener los beneficios que sus bondadosas propiedades nos ofrecen. No solo resulta en un beneficio para nuestro cuerpo, sino que nuestra economía se ve aliviada cuando dejamos de gastar enormes sumas de dinero en los fármacos del mercado. La medicina natural puede ser la solución que estamos buscando y aún no nos hemos dado cuenta de ello. Por eso, si aún crees en que la solución a tus enfermedades está en alguna medicina de farmacia, te invitamos a cambiar de opinión una vez que leas esta nota. El remedio natural que te ayudará con todos tus males. Nuestros órganos son los más afectados cuando nos enfermamos, por ello es importante brindarles una protección extra para evitar los daños sean irreparables. El páncreas, los riñones y nuestro hígado pueden presentar padecimientos que, con el remedio adecuado, podemos sanar. Con el uso del cilantro, el cual es una hierba rica en propiedades, podemos atacar una variedad de enfermedades que ninguna otra hierba puede atacar. Esto, lamentablemente, es algo que la mayoría de las personas desconocen, pero lo cierto es que su poder no tiene límites. No sólo es un acompañante ideal que le da un toque delicioso a los guisos, platillos y ensaladas que preparamos, sino que su consumo puede aportarnos los siguientes beneficios. Beneficios del cilantro, nivela el colesterol. Ayuda al proceso digestivo. Liquida la conjuntivitis. Reduce los niveles de azúcar en la sangre. Incita el buen funcionamiento del hígado. Sana la diarrea, ya que combate bacterias e infecciones. Cura las úlceras bucales, debido a sus propiedades asépticas y antimicrobianas. Mejora la vista y previene de las molestias oculares. Quita la grasa que se acumula en nuestro organismo. Es diurético. Puede sanar casi todos los problemas renales. Receta natural para aliviar los males de tu cuerpo. Necesitarás. Agua. Un manojo de cilantro. Un manojo de perejil. Preparación. Debes cortar las hojas del cilantro y las del perejil en trozos medianos. Introdúcelas en una olla y llena con agua hasta que las hojas se tapen. Tapa la olla y deja que hierva el agua así, durante unos 10 minutos. Apaga y retira del fuego, sin destapar la olla. Una vez que enfríe, destapa la olla. Coloca la mezcla en una botella y refrigérala. Procura tomar un vaso frío de esta bebida, todos los días. Así lograrás ver los resultados en poco tiempo. Punto cero.